¿Quién es el cumpleaños? ¿Quién es el cumpleaños? ¿Quién es el cumpleaños? Tiene un programa que vamos a hacer los engoladores del medio ¿Ustedes? Engolados A ese nivel ¿Todo el mundo engolándose ahí? No, porque hay una serie de locutores que tienen voces Pero hay otros que engolan ¿Qué es engolar? Engolar hacer esto Regularmente un buen hablista habla con el diafragma Fragma. Correctamente. Quienes que no hablan con el diafragma... En Gola. En Gola. Hablen un poco, hablen un poco. No, no, no. Si yo en Gola era yo tuviera ronco. A durar aquí todos los días, tres horas y media. Nosotros aquí en el mismo golpe. No, porque el tipo en Gola te dice buenas tardes. Hay voces naturales. Claro que ese señor, ese es su voz. Sí, sí. ¿Cómo que se llama el de Temprano todavía? El en Gola. Francisco La Voz. No, no. Le dicen Francisco La Voz. Sí, esa es la voz de él. Porque están los que tienen su voz y están los que engolan. Tú sabes quién. Raymond Moreta. Hay cosas. El de Yandra. Sí. Tú sabes quién hay uno que a mí me da la impresión con todo el respeto. El señor que habla de Panamá. El que habla así, un tipo Moreno. El chombo, el chombo. El chombo, el chombo. El chombo, el chombo. Habla así. Habla así. Pero él engola un poquito, el engola. Pero total, o sea, el asunto es comunicar. Pero él le puso una mantequilla. Y él le puso todo el domingo. ¿Cuál, cuál es? El que dice el final. No, ese no, ese no. Ese es el muchacho, el de aquí, el y otro. No, no, no. El y otro. No, no, no. El y otro. El y otro. El y otro. El y otro. Pero hay todo tipo de locutores. Entonces, mira, sin tener una voz que no engola ni es gruesa, pero es simpática. O bandica, mira. Sí. Hay cosas que nunca cambiarán. Lunes. Muévase, mi hermano. Quítese del medio. Martes. Por eso es que le dan a estos motoristas. Son ciegos. Miércoles. Ven, apérate del carro si tú eres león. Jueves. Mujer, el carro apretado. Viernes. Doña, doña, mire por donde te va, doña. Lunes. Métete, león, métete. Martes. Ay, tenía que ser una mujer, pero tú eres ciega. Miércoles. Es a ti, ven. Jueves. Y fue a comprar a tu licencia. Por lo que podemos notar, los días siempre serán los mismos. Pero donde cada día lo mismo es diferente, es en el mismo golpe con Mochi. Oye, ¿ahí te gustó esa gente? Está chulita. Está chulita. Está chulita. Y aprovechando que cumpleaños, es bueno decir que, Bandi, es un excelente tipo. Sí, buena gente. Excelente, se brumando, buena gente. Que hace falta en los proyectos cuando falta. O sea, cuando tú trabajas con él, él nos va, wow, Bandi. Así que te mando un gran abrazo, Bandi, solidario. Sí, no, Bandi. Te cuesta lo que tiene desde mucho antes, no desde ahora. Lo conocí, Bandi, en los noventa, cuando estaba el barco en la avenida del puerto. ¿Se acuerdan del barco? El Paco Rabán. Paco Rabán, no. Que vino, que era una discoteca. Ah. Sí, había un barco que se parqueó durante muchos años en la avenida del pueblo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que se llamaba, o sea, era de Paco Rabán, es bueno decirlo. Y era una discoteca. Entonces, toda la promoción, ahí era que hacían la fiesta y Bandi iba a ese barco a ser de DJ. Sí, no, 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 un fajador. Oye, otra de Bandi. Justamente ahora ha sintonizado el programa. En este instante, prepárese a morir. Prepárese a morir. Pero de la risa. Pero de la risa. El mismo golpe con Hochi. Desafiando todas las reglas. El mismo golpe con Hochi. El refugio de la risa. Ese es o Bandi. Ese es o Bandi, sí. Pero Bandi también está con el de Honey, ¿no? Él también está en ese. Es el de Honey. Es el de Honey. Exacto, el de Honey me gusta mucho. El de Honey. El chulo. Oye. Oye ese de Bandi. Si quieres conocer los líderes que ríen tu destino, existen en el mercado varias revistas de política y economía. Si quieres salir a la calle informado, lee bien temprano cualquiera de los diarios del país. Para resolver los problemas con tu pareja existen varios métodos. Que van desde libros hasta psicólogos. Cuando quieras reír a carcajadas y olvidar por un rato tus problemas, a ver. Oh. Oh. Solo tenemos una opción. El mismo golpe con Hochi. Con Hochi. Esto no es un aplomo. Es una realidad. Muy duro, Bandi. Muy duro. El mismo mezcla. Eso es una ventaja. Chacho, una ventaja. Tiene alta gama ahora. Está muy bien alta gama, Bandi. Está muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la que te gusta? El de... El de que es con Hochi. Con Hochi, sí. Me gusta mucho. Vamos a ir esta primero. Vamos a ir esta, vamos a ir esta. Pepe. Dime, o Bandi. De nuevo, Hochi. ¿Qué pasó? Nada. Que le gustó la primera promo que hicimos y quiere otra. Mmm... Como que le gustó el jueguito al Hochi ese, ¿eh? Ahí sí. Por cierto, Bandi, ya le dijiste cuánto cobramos aquí por los promos. Ah, tú ves. Ah, decido el ano, le he dicho no. Pues, ¿qué esperas? Adelante, llámalo y dile. Ah, pero espérate, déjame ver. Espérate, dale. Ándale, rapidito, Bandi. Déjame llamarlo, espérate. Dile al Hochi que deje de estar poniendo a JR a grabar promos. Y pague un buen locutor, ¿verdad? Debería ir así. Está sonando, aguanto. Ay, loco yo. Hola. Aló, Hochi. Dime. Soy yo. Ay, o Bandi, Camilo. Hochi, ¿qué dice Pepe que esta promo hay que pagarse? Pero, perdóname. Sí, pero, pero, Bandi, o Bandi. ¿Qué dice Pepe que esta promo tiene que pagarse? ¿Qué? Espérate, Bandi. Hazme de cuenta el paso, espérate. O Bandi, anda. Bueno, Pepe, que yo haré... ¿Y entonces? Nada más se derribe. Pero yo no entendí. Ay, colgó. Bueno. Pepe, mientras tanto que tú crees, léeme. Léeme el texto de lo que yo te mandé, a ver cómo suena. Ah, sí. Aquí lo tengo. Ok. Estaba practicando, escucha. Dale, dale. Y dime si te gusta. Acuérdate, viene engolado. Ay, fuerte. Llevamos casi dos décadas dándole humor y sano entretenimiento. Al final de la entrega solo esperamos de ti. Ese acuse de recibo llamado... Sonrisa. Sonrisa. El mismo golpe con Hochi. El espejo de tus emociones. Bien. Matamos de nuevo, Pepe. Wow. Es que matamos de nuevo, Pepe, oye. Es que matamos, oye. Con esta bola de frijol. El espejo de tu emoción. Matamos de nuevo. Oye, Oadio, lo de Oadio no tiene padre. Cuando pensamos en hacer este promo, no nos llegaba nada a la cabeza. Hasta que Oadio llegó y me dijo. Oye, Pepe. Lo que a Hochi le va a gustar es oír el nombre de su programa con tu vozarrón. ¿Qué? Él es fanático de los hombres como tú. No es muy machito el tal Hochi. No. No, no, no. Me refiero a locutores así como tú. Con la voz fuerte así de vozarrón. Así de voz de fanfarrón. Así fuerte. Ese locutor así que habla... ¿Le gusta eso? Ah, ok. Y le dije. ¿Estás seguro que le gustaría lo que sea que grabemos? Y me dijo. Sí, sí, sí. Él le va a gustar. Dale, tú verás. Sí que es raro el Hochi ese. Uf. ¿Eh? Tú lo dices y no sabes nada. Es rarísimo. Pero hay que aceptarlo. Que figura aquí, es para ahí. Ok, vamos. Vamos a darle. Entonces le dije, dime el nombre del programa. Y esto fue lo que me dijo. El mismo golpe con Hochi. El espejo de tus emociones. Así mismo. Matate, Pepe. Arriba. No, 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 no. Lo de Valdi lo tiene, Valdi. Muy dura, muy dura. Mucha salud. Toma. No te digas. Si escuchas esto. Hasta la vista. Baby. Es una película. Si escuchas esto. Es una carrera de autos. Pero si escuchas esto. Bueno, ya sabes lo que es. Y si escuchas esto. No hay dudas. Es el elegido. Novinado y premiado por el pueblo. El mismo golpe. Pepe. Hochi. Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Una penúltima. Una penúltima, ahí está. El seguidor del programa El mismo golpe con Hochi. Que se transmite de lunes a viernes. Desde las cinco de la tarde por el sol. Te queremos decir. Decir. Que en este año seguimos. Indetenible. Pero. Pero si no eres seguidor del programa El mismo golpe con Hochi. Que se transmite de lunes a viernes. Desde las cinco de la tarde por el sol. Pues ya sabes. Seguimos siendo el número uno. Uno. Y si no te interesa saber acerca del programa El mismo golpe con Hochi. Que se transmite de lunes a viernes. Desde las cinco de la tarde por el sol. Déme decirte que ya eres. Porque estábamos hablando un día. Bueno, por cierto. Ya Obani me escribió. Y no. No se estaba dando la cara. Ya le llegó el reporte. Le llegó el reporte. Le llegó el reporte. Sí, Obani. Que nosotros. Una especie como de pequeño homenaje. Que estamos haciendo. Está en sintonía desde Minnesota. Miguel Ángel Ruiz. Desde Minneapolis. Fiel oyente de nuestro programa. Así que un saludo para él. Que esté en sintonía a través de. Pero lo cierto es. Desde Minneapolis. Desde Minneapolis. Desde Minneapolis. Un abrazo por allá. Ahí está el río Mississippi. Y por ahí pasa el río Mississippi. También están los mellizos de Minnesota. Lo que te quiero decir es. Que con todo el respeto. De los colegas. Pero estamos. Diseñando un programa. Con Obandi. Para hablar de los locutores que engolan. Sí. Entonces la noticia. ¿Tú sabes quién es uno que engola? Te voy a decir ahora mismo. Te voy a decir. El que dice. Por la libertad. Engola. No. Porque ya es un relajo. Engoló para ese chico. Sí. No. Para eso es un relajo. Porque era. Era. Emulando el estilo. De los locutores de la voz dominicana. Sí. Eran tipos que te hablaban así. Y te le leían. El general de la fuerza era engola. El maestro. Osvaldo C. Dice. Él da su engoladita. Mínimamente. Mínimamente. El que pasa es que ese era. Ese era el estilo. Era el estilo. Y si tú no tenías ese estilo. O la voz parecida. Tú no estudiabas la locución. Exactamente. Fíjate que antes decía. Pero tú tienes voz de la locutora. Sí. Porque tú te hablabas así. De la letra. Tú sabes quién es gola sin natural. Miguel de Jesús. Locutor de Santiago. Que fue la voz de un momento de las águilas. Allá en el estadio. Ay sí. El camino. Pero lo que te quiero decir. Un abrazo. Es un gola. Lo que yo no sabía. Tienen que pagar por la ciudad. Y con el perdón de mi hermano Mañán. Ey Mañán. Cuidado. Espérate. Mi talento. Tampoco tú no lo habías dicho. Porque la pijama de él es mejor que la tuya. Fotogénico. Lo que pasa es. Que Mañán se enteró. De que Obandi. Y nosotros. Vamos a hacer un programa. De los motores que golan. Hay un grupo de verdad. Ellos tienen un chat. O sea te van a hacer un podcast. No. Pero ellos. Engolando el podcast. No. No. Voy a cometer una indiscreción. Engolando el podcast. Porque a mí me llegó el audio. De cuando Mañán le avisa a los compañeros. Que viene ese programa. Muy pronto. Ya vamos a hacerlo en enero. O sea. Él tiró. Él tiró un preview en el grupo. El grupo. Él hizo spoilers. Colegas. Pero oílo ahí. Espérate. Oíganle. No. Un abrazo mañana. Te quiero. Ah. Qué dicen los colegas. Señores. La invitación. A todos aquellos. Que de alguna. U otra forma. Han tenido la oportunidad. De engolar en su vida. De hacer una radio. Y empezar a engolar. O aprendieron. O le enseñaron a engolar. Pues el señor Jochi Santos. Posiblemente. A fin de año. Estamos hablando. De una o dos semanas. Están preparando. Un programa especial. Para. Aquellos locutores. Que tienen la facilidad. De engolar. Ya sea por su voz. Porque. A lo mejor. Tienen una voz muy grave. Y la gente. Podría confundir. Que engolan. Y otros. Que hacen el esfuerzo. Para engolar. Tienen una voz. Media. Y. Y quieren. Resaltar. Ese. Vozarrón. Y entonces. Engolan. Todo esto. Es una idea. De mi buen amigo. Mi hermano. Obandy Camilo. Un fajador. De los medios. Siempre. Siempre. A la vanguardia. Ahí está. Obandy Camilo. Es. Es una realidad. Obandy Camilo. Y yo. Específicamente. Le debo agradecimiento. A Obandy Camilo. Cuando. La radio. Pasó de ser. Análoga. A radio digital. Gracias a Obandy. Que me dio. Un training. Un training. Me enseñó. A. A mezclar. Con un software. Un programa. Que solamente. Yo creo que en el país. Solamente Obandy. Sabía. Mezclar. Editar. Con ese. Con ese software. Y luego nos convertimos. En dos. Él y yo. Él me enseñó. Yo no sabía. Nada. Ni un ápice. De ese. De ese. ¿Cómo se dice? Mezclador. Pero. Ahí. Apareció. Obandy. Con ese buen corazón. Y se lo agradezco. Eternamente. Él. Él tiene. Un granito. Yo diría. No un granito. Un. Un. Un peñón. De agradecimiento. Él. A lo que es. A lo que hoy. Soy. Se lo agradezco. Eternamente. Obandy Camilo. Felicidades hermano. Por ser un gran ser humano. Esa nota ahí. Para que me la mande. Para subir la. Un capítulo. Ese es el primer episodio del POCA. Exacto. Maldor hermano. Pero eso viene. Ese programa. Tú tienes una lista de locutores. Aquí en Gola. No. No. Pero tú vas a hacer un programa. Yo vas a hacer un programa. Pero tú lo vas a hacer aquí. O en televisión. Eso tiene. Eso tiene. Eso tiene. ¿A YouTube o tú lo vas a hacer? Estamos trabajando. En el Museo Tulio. Tulio. No. No. Pero en el Palacio de los Deportes. Porque hay muchos que gozan. No. Y eso no está allá. Eso no está. Eso me da. Eso me da. Hay jóvenes. Eso me da en el Palacio de. De las telecomunicaciones. Ah, sí. En el Palacio de las Telecomunicaciones. En la zona colonial ahí. En el Lulio Moscoso. En el Lulio Moscoso. No, pero que es el que está aquí. En Certeve. Ajá. Yo digo el que. En la zona colonial. El que es el museo. El museo. El museo. Mereñeros que no le gusta la Navidad. El listado hay que hacer. No, no. Ya ese ya. Vos con cuchillo. Vos con cuchillo. El maestro de Mauri Cabe. El Cabe. No. No. Sí, 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 sí. Pero yo no tengo voz para engordar. Oigan a mi tía. A Mauri tiene dos condiciones. Primero el tipo de voz y la dicción. Sí. A Mauri. Él no te dice dictado. El dictado. Dictado. Maestro. Maestro. Le agradezco la deferencia. Pero no. Yo no engolo. Ajá. Dios mío. La mayoría de los. La mayoría de los. Locutores tropicales. De los noventa a dos mil. Engolaban toditos. Pero voy a hacer una pregunta. Y no. No había mujeres. Que engolaban. Bueno. Buena pregunta. La mayoría. Pasé del año. Bien. No había muchas. No había muchas. No había muchas. Porque al ser novedoso. Que una mujer animara. Su voz era fresca. Sí. La yulísima. La misma. La de Risco. ¿Cierto? Tú sabes quién pudiera. No. La reina. No. Esas son voces naturales. Sí. Bueno. No pudiera ser. Como que engolaba un chin. Esta niña. Caramba. Que murió. Que la de Radio Universal. Milenio. No. Oye. Tranquilo. No inventes. Que ya estoy. Yo estoy. Oye. De la mota. De la mota. De la mota. Nelly. Nelly. No. No era Nelly de la mota. Nelly de la mota. De la vendedora de Colomision. Ah. Pero no. Marian de la mota. No dimos nombre ninguno. Marian de la mota. Marian de la mota. Que decía Sergio. 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 ¿Eh? Sí. Era. Su cosita. Engoladita. ¿Cómo así? Engoladita. Engoladita. Y las que son nuevas. Porque la mujer. Engoladita. Tiende como a hablar arriba. ¿Entiendes? Porque su voz es. Su voz es aguda. 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 Exactamente. Y se oye bonita. Era el hombre que no le favorecía hablar así. ¿Tú sabes quién engola, Jochi? Y es mi amiga mía. Cuidado. Esta niña. No, no, no. Esta niña. No, es amiga mía. Es amiga mía. Nunca llevaste el programa. Es amiga mía. Se moleta. Es que es vos comerciales. Vamos a ver. ¿Qué insistes? Se moleta. Esta chica. Es amiga tuya. No digan hombre. No, es que es mi amiga. Y realmente yo que la conozco. Sé que es su voz. No me trata. Dios mío. Ah, porque el que si tú engolas, tú maltratas. Pues se molestan porque no les gusta. Ellos lo venden como voz natural. Se venden como voz natural. Aquí se hablaba. ¿Alles lo venden como orgánico? Claro. No, tú estás relajado. Aquí se hablaba. Están adulterados. Oye, aquí se hablaba de locutores. Están adulterados. Que grababan. Era después de haber dormido. En la mañana. En la mañana. En la mañana. ¿Eh? ¿Eh? No, ay no, 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 ay no. Esa niña no, muchachos. No, todo lo contrario. No. Habla muy lindo. Iba a meter la pata, Pacheco. Pero una cosa. Habla muy lindo. ¿Hasta allá? Pero una cosa. Ay, Dios mío. Incluso aquí se hablaba de locutores. Ya no, otra vez. Que se levantaban a las cinco de la mañana. Era que la vaca va a levantar. Ahí es. Tú te levantas con esa voz. ¿Cómo? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Pero tú me estás relajado. ¿Un cinco de la mañana? No, un cinco de la mañana. La primera voz del día. Porque te sale tu voz. Señores, pero ustedes no se han oído hablando. Acabas de levantar. Por esa voz descansadita. No solamente descansadita. Es el nivel de testosterona. Es verdad. Porque tú el que se levanta, coge un teléfono. Tú le preguntas. ¿Te acabas de levantar? Sí. Porque tiene una voz característica. ¿Quieres café? No, voy a grabar. Sí. Sí, pero eso era uno face antes. Yo no sabía eso. Estamos hablando del engolamiento y yo entendía que era una virtud. Ya lo estamos con jugando. Sí, que era una virtud. Tú engolarás. Tú engolarás. Tú engolarás. Tú engolarás. Allí empezaron a darme nombre. No me den nombre, señores. No, no, no. Dejen eso así. Vamos a dar saludos. No, no. Por la libertad. No, no, no. ¿Para qué se preven? Eh, cuidado. ¿Tú sabes quién? El toro. No. El natural. El natural. Es natural. Natural. El toro. Sencillo como suelo. No puede. Ah, bueno. Es natural. Mira, a propósito, a propósito, el amigo Edu Alvará dice que mañana viene con tres botellas de vino. Por favor, Edu. Una para Álvar, que es para hacer para mí, una para José, que pudiera ser para mí, y una para mí también. No, pero ya. ¿Qué es que le gache? Que a Pacheco te sale el vino a la fuerza. Ah, toma ahí, porque lo maltrató. Por lo del cerquillo, ¿viste? Tráemelo, que yo lo acepto con amor. Pero tú viste que lo maltrataste. Él se sintió maltratado porque dije que es duro haciendo ser todo. No debiste. Lógico. El mejor estilista. Usted de la noche está sobado. Sí, sí. Te pregunto, ¿cómo debería yo referirme a él en cuanto a ese arte de hacerle eso? Es un buen estilista. Es que ni cerquillo hace, Edu, ya. Ah, es un estilista. Ni cerquillo. Tenemos una máquina. No quitaron, no quitaron. Va, va a ser cerquillo, va a seguir. Usted es una falta de respeto. Y un caco, compró un caco. Él compró un caco que te lo pones. Y esto que a lo mejor le han dicho la marca del vino. Real, real. Un caco con luce. Y eso que no me han dicho la marca del vino. Si me dice la marca del vino, sigo tirando pa' que te dice. Mira, entre col y col, déjenme decirle que entre cuartos está el menú navideño. ¿Qué tenemos? Que es muy importante. Pero lo más importante es el horario del 31 de diciembre. Ah, yo vi que ellos van a sentar hasta las 4 de la tarde. Desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Voy pa' allá, tengo que juntarme con un amigo mío. O sea, pero ellos, ¿se pueden sentar a la terra así? No, no, no. A los de la tarde. Es un ambiente agradable, ¿verdad? En tres cuartos. Y su menú navideño riquísimo con cerdos, su arroz navideño. Sí, hombre. Sí, hombre, sí. Así que hay que ir por allá por tres cuartos. ¿Dónde que está el tres cuartos? Ahí en la avenida Bolívar. En la avenida Rolulo Betancur. Exactamente. Casi con Nuñez de casa. Frente a Dan Town Center. Frente a frente. Ahí usted ve el letrerazo que dice tres cuartos. Y tiene unos salones lindísimos preparados para cualquier tipo de actividad. Un salmón en salsa de naranja, que óyeme bien. Un salmón en salsa de naranja. Guau, lo quiero eso yo. A locura. Ahí está Lessi Barrera Corporal anda mandándome nombre. Lessi, no me mande nombre. No lo sabemos, ¿no? No. A los buenas. La libertad y solidaridad de a mí. Pero usted en gola, don Jochi, también, oye. No, yo no en gola. Usted sí. No, no venga, no venga, no venga, no venga por su vaina, que usted en gola. No, no, no. Usted en gola. Usted en gola. No, yo lo que soy un vuelo con gola. Opa, opa. A mí me parece que yo me voy de aquí. ¿Tú sabes quién en gola? ¿Quién? Pacheco. ¿Cómo que en gola? Estaba flaco y mira cómo se puso. Por la libertad y solidaridad de América, desde Santo Domingo transmite el mismo golpe. No, ese que está ahí es un gran locutor dominicano ya fallecido, llamado Papi Quesada, Héctor Quesada. Y entonces, él nos hizo esa promo, pero era imitando a los locutores de la voz dominicana que era así que hablaba. Está viendo, Jochi, pero independientemente de cuando usted está leyendo las promociones. Él se le mete, sí. No, pero soy un locutor. Sí, 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 sí. No seas loco. No seas loco. Él tiene esa cultura de engolar. Sí. Te voy a ayudar. Don Jochi, él engolador. Carlos nos habla de esa vaina. Hay una diferencia entre engolar y modular. Y modular. Cuidado. Siempre él engol y modular. No, no. Tú engolas, yo engolo, nosotros engolamos. Vosotros engoláis. Están auténticos. Espérate, mira, por ejemplo, mira. Tú veas, mira, oye el toro. El toro. El toro duro. No engola. El toro tiene voz, muy buena voz, por ejemplo. Oye lo de ahí. Tan auténtico como su pueblo y sencillo como su gente. Jochi Santos, el toro de la tarde. Ese es. Qué pobre es. ¿Cómo se llama el señor que venía aquí, que era de nosotros? ¿Qué? Que se fue a pasear el fondo de la familia. ¿Qué culaba? Es bueno, espérate. Pero, espérate. Que se despidió públicamente, que dije, yo me voy de aquí, voy a ir pasear con mi familia. ¿Qué es el grande del caso? Espérate. Que anoche, anoche, casualmente. Una estrella. Pero una cosa increíble. Casualmente me paré en un lugar y habían unos amigos locutores y estaban hablando de él. Me refiero a Jesús Rivera. Jesús Rivera. Jesús Rivera. Cuando llegaba, nos parábamos toditos y nos quedábamos una mami, él y Jochi ahí. Pan, 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 pan. Media hora. Sí, señor. No, señor. Sí, señor. No, Jesús Rivera. Bueno. Y no, él te corrige de ahí. No, no es así. Ajá. No, él no te lo busca la vuelta a la cosa, ¿no? Pero, mira, Jesús Rivera. Un abrazo para Jesús Rivera. En Ciar. En Ciar, de verdad. Un gran maestro. Yo creo que... Era para Ciar, que él me lo dijo. Me voy a Ciar, donde mis nietos. Uno que no engola. En el ritmo 96 yo engola. Espérate, espérate. Don Jesús Rivera, un abrazo. Con mucho cariño para él. Pero ¿cómo se te ríe, don Jochi? Él fue el... Alberto Valle. Alberto no engola. Esa es la voz de Alberto. Bueno, pero está engolada la voz. Pero no. Porque es que entiende que hay un... Oye, es que una cosa es... Nuevos engoladores. No, lo que pasa es que el término engolador es para designar a gente que no tienen esa voz grave y quieren llegar hasta allá. Y la ponen en drújula. Exacto. El mismo señor Roberto Rodríguez, ese es su voz natural. Ese es su voz natural. Mi tío, cuidado. Duro. El mejor engolando. Yo estoy dando el nombre, pero no tengo la otra. No, oye, que es despectivo el término, México. Es despectivo el término. Oye, mira, un cortico de Jesús... Eso fue cuando él... Estando aquí, ok. Oigan a Jesús Rivera, un maestro de la vocación, en una de las participaciones que estuvo aquí en el programa. Yo me río. Porque estos muchachos son unos irrespetuosos. Son locutores, señores, de desperiencia. Ah, pero yo no sabía que el... Cuando decían engolaron una falta de respeto. Es despectivo. O sea, es que es como que... Es como tú criticas a las mujeres que se pongan en atención. Exacto. ¿Qué tú dices? Ah, no. Ese no es el ejemplo. El ejemplo es cuando tú le dices teniente a un coronel. Por ejemplo, eso pudiera ser. Eso pudiera ser. Oye, pero desde ahorita lo hubiésemos arreglado diciendo. ¿Tú sabes quién no engola? No. La more. Que si ella engola, tú hubieses dicho, no, ella engola. Pero si no engola, yo quedo bien. No, porque yo no engola. Por ejemplo, oigan una participación del maestro Jesús Rivera. Dale. Invitaron a regresar al programa. Había intentado despedirme. Pero realmente empiezo la nueva despedida. No debo pasar de este mes sin irme del programa. Sencillamente porque, como tú sabes, mi intención no es volver a la radio, no es estar activo. Ya yo no soy locutor, yo soy un ex locutor. Yo no puedo hacer trabajo como locutor. No puedo grabar un comercial. Tengo mis facultades mermadas. Fíjense bien. La voz no la domino. El que es locutor, igual que el cantante, conoce su instrumento, el instrumento de su voz. Y no lo puedo usar como debe ser. La última grabación que traté de hacer, que me llamaron para grabar algo, no la rechacé porque yo no podía hacerla. Es que tenía una línea política porque era de un ministerio. Y yo dije, búscate otro locutor. Yo no grabo nada, nunca grabé nada que tuviera algún pequeño detalle con la política. Tú dijiste que yo era presentador de Jorge Blanco. Sí, tú fuiste presentador, pero el locutor del presidente. Durante tres años. ¿Locutor del presidente? Tú lo dices con una armonía. Tú le estás poniendo la historia. La historia está ahí. ¿Lo vamos a negar? No, 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 espérate. No, es que para nada negarlo. Déjame decirte una cosa. Hubo un momento en que yo me lamenté de haber aceptado ese trabajo. No arrepentirme para nada. Bueno, eso fue una parte de Jesús Rivera. Albert Mena, te manda a decir, no voy a ocultar ningún tipo de mensaje. ¿Quién? Te manda a decir el amigo Hansel García. Que tú no sabes de eso. Que yo no sé de quién. Que no lo sé de eso. Eso es básicamente de que te calles tu voz. ¿De locutores? Exactamente. ¿O de los que engolan? Entonces, ¿quiénes quedaron en los que engolan? ¿Quiénes son los que engolan? ¿Mañana engola o ese es su voz natural? No, mañana es bueno. Una estrella, mañana. Mi talento, cuidado. Viste la foto. Vaya este. La foto navideña. La foto navideña. Sí, mira. La lista es el mismo. Háganle un ejemplo a los que engolan y los que no engolan. Por favor. Por favor, don Juan. Mira, Dios mío. Los nuevos engoladores de hoy día, ¿quiénes son? Ahora es que no se necesita. Ahora no. Lo que pasa es que es un tema. Es por la época. De la época de la escuela. Porque fíjate que... Generacional. Había que sucediera. No te aceptaban, loco. Sí. Yo no podía ser ocultor. O sea, si yo, por ejemplo, venía aquí a este programa porque usted me aceptara en aquella época. Tenía que venir engolando. Oye, para mí es un gusto estar aquí. Tú estás engolando. Mira, mira. No, 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 estamos en el aire y nos vamos fuera del aire. No, no, pero una información que sea como de... Una actividad. No, no. Yo vengo de la tecla. Una noticia autubosa. Bueno, señores, recordarle a todos los oyentes de este programa, el mismo golpe, que nosotros hoy vamos directamente al estadio Quisqueya. No, 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 porque pudiera ser engolado una noticia. Búscate una noticia. Ok, una noticia. Una noticia. Y tú engolado. Sí, pero hablaban de todas formas, era hasta el comentario engolado. Ok, mira. Pero ahí está la noticia. Dale, 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 noticia. Bueno, informamos de inmediato en este programa el mismo golpe que Avatar 2 bate récord al superar primero los mil millones en este 2022. Tú estás engolando. Pero ahí no se vale nada. Mira, por ejemplo, yo no puedo decir... Ahora sí que... Yo no puedo meter ni qué. Yo no puedo meter ni qué. Guau, pero es que dura esa peli. No, no, no va. No, no, no va, no. No iba, no, no iba. El engolado no va. El engolado no va. El engolado no va. Por ejemplo, yo te llamo ahora mismo a Johnny García. Johnny García, que es mi hijo. Que habla normal y que habla engolado. No, no, él no habla engolado. Pero de que tú lo oyes, tú dices, pero oye este hombre. Johnny, consciente. Mira, por ejemplo, mira, esa voz no es engolado. Consciente de que el hombre vive en un mundo de ideas que chocan, entrecruzan y a veces se organizan. Hasta viendas de que debe existir la más completa libertad para profesar y discutir cualquier doctrina como forma de convicción ética. Convencidos de que el peculiar daño de acallar la expresión de una opinión equivale a despojar a la raza humana de la oportunidad de cambiar el error por la verdad. Sol 106.5 presenta El mismo golpe con Jochi. Espera, por ejemplo, mira, mira un ejemplo. Con cariño no lo voy a decir. Georgie Castillo. Georgie en Gola. En Gola. De verdad. Discovery True. Ese es su voz, eso es fuerza. ¿Tú crees que es en Gola? La fuerza, Jochi, la fuerza. Mambrú, por ejemplo, Mambrú. Mambrú, no, todo lo contrario. Mambrú habla muy natural. No, no, y todo lo contrario. Mambrú es lo que ve. ¡Eh! ¿Cómo se pasa? Eso es animador. Mambrú, si yo, este mismo. Mira, Mambrú lo que hace es que quiere poner la voz más fina. Más fina. Mira, Mambrusillo. Recuerda, este, el Mambrú, si yo, hoy en vivo, hay un escándalo que fue, eh, meh. ¿Sabes quién es el locutorazo tropical, Jochi, que nunca engoló? Y creo que de los locutores tropicales fue el que permitió que los locutores con voz aguda fueran locutores. Tommy Melo. ¡Es Tommy! ¡Es Tommy! ¡Es Tommy Melo! ¡Es Tommy! Eso me ha malo, eso, fiestas fue, ah, meh. Tommy. ¡Duro, duro, Tommy! ¿Con qué te doy? ¡Con la puta! ¡Ay! ¡Ay, porque se puñó! ¡Ay, porque se puñó! ¡Se suspendieron! Yo lo veo todos los días en el Mira. ¡Ay! ¡Carate, Tommy! Es una manera como de karate, tú lo ves. A él lo suspendí por eso. ¡Carate que es cuatro! Pero pegado lo de mí, Tommy. Era más difícil. ¿Ah, no? No es como que nos hagas que tú un relajo. ¡Muena el bombazo! Mira, por ejemplo, Pedro Nadal. Él es su voz. él modula modula muy bien ya es otra cosa lo de Pedro Nadal es más allá porque modula bien y actúa actúa y la novela de esta noche es la noche entonces profesor era un mito voz quedaban algunos en la época todo el tiempo tenían que estar volando un mito voz una voz condensada encontró a Deyanira y le soltó una galleta pero era un mito voz cuando te iba a la entrevista antes de tu entrevista tenía que mandar un demo era un demo y quien te entrevistaba te decía ¿cuál es el demo suyo? ¿a este es usted? porque tú no hablabas igual una voz condensada adulterada el bombazo el bombazo ¡qué bombazo! ¡alobuenas! ¡qué bombazo! ¡alobuenas! ¿de quién es esta autor de que a sabiendas de que debes existir? la mamita para posar ¿qué es lo que dice? ella dice o sea ¿quién es el que dice esto? porque yo mi papá oía siempre radio popular a sabiendas de que debes existir la mamita para posar lo que pasa lo que pasa es que ese locutor realmente yo no recuerdo el nombre pero fue el locutor de radio de radio popular y él vino aquí una tarde y él vive como fuera pero no recuerdo el nombre no voy a mentir porque no, no, no y él decima sabor navideño hay varios hay varios Roberto Vargas presenta el que murió Orlando Ortiz una estrella una estrella ¿era de él o engolaba? eso era de él pero hay varios ahí decimos pero en radio encima mira ahí está Nelson Brudis ¿el cangrejo también? ¿el cangrejo? ¿el cangrejo? ¿el cangrejo engola? ¿el cangrejo engola? váyanme diciendo Nelson Brudis es bueno él es bueno ¿cómo se llama? ¿el que era de Corporán? Jorge Castillo no ¿cómo que no? el de Corporán profesor ah Santanita 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 engola 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 pero se oye bonito no no y entonces él le da fuerza sí él le da fuerza es duro es duro el señor voz es natural ¿verdad? el señor voz en el episodio de los días sí ese es su voz ese es su voz sí es lo que hace mucha él le pone una cosita ese es su voz ese es su voz ese es su voz ese es su voz santanita santanita su voz ese es su voz este es su voz santanita es muy duro santana santanita líder en promo grabó una promoción de año si apareciera por ahí que grabó una promoción de una fiesta aquí yao tú la pusiste aquí ay sí es una fiesta de Luisín una fiesta de Luisín promoviendo promoviendo cállense que llegó el quizá quillao 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 si tú estás lleno de promo Luisín mándame esa promo ¿qué tiempo duró santanita con corpora señores? toda la vida toda la vida él entró después de Georgie porque el que era originalmente era Georgie era Georgie 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 comenzó con corpora en Radio Popular fue haciendo noticias con esos boludos haciendo un tiguerito Georgie cuidado yo por ejemplo en esa época también por ejemplo yo tipo Radio Mil tipo Radio Mil había que engolar su chin porque había que caer atrás a Jiménez Maizor Radio Mil informando fíjate tú caíste tú solo Radio Mil informando Internacional y que te oía el director oye bien ese muchachito pero era el estilo Internacional a Pacheco se le perdió el pasaporte en Nueva York y está quedado oye si tú llamas Johnny García oye si tú llamas Johnny García ahora mismo y tú le dices al norte y dices buenas noches 27 hombre Dios mío no se la voz de José Bejarán no Bejarán no Buenas 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 noches Buenas noches ¿Quién me habla? Jochi yo solamente llamo una vez al año es para felicitarte a ti y a tu equipo tu voz mi voz tú tienes que conocerla porque no quiero que me saque del aire porque quiero reconocer algo y que tú reconozcas algo en mi persona también desde el año pasado no lo escuchábamos a usted Albert ¿tú sabes quién te habla? no ¿tampoco? es Luis Pampa yo sé ah mira Jochi por eso Luis Pampa Luis Pampa no pero cuidado Luis Pampa mío mío por eso yo comía ahí firme firme Luis Pampa en los kilómetros te quedaba cuarta Luis Pampa Luis Pampa Luis Pampa a ver eso lo vieron a los muchachos que yo voy ahora era así la época dime Luis no te voy a decir algo Jochi por eso siempre te tengo ese aprecio ese afecto porque una figura como tú que sinceramente después de Dios en la aquí en la tierra Jochi Santo es que domina no 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 la república dominicana no no de verdad no 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 pero si no hola vuelvo a decirlo oye oye Dios en la tierra y después de Dios está Jochi la pampa para bailar la pampa No se lleve. Evite el estrés. No, no, no. Dile no al estrés. Dile no a la resquiña. Primero Dios y después mantequilla. Salió victorioso. Usted es la victoria. La victoria. Y bueno. Luis, antes de terminar. Oye, tú sabes que tenemos algo pendiente. Hace un tiempecito. Y Albert también, pero Albert yo le pongo mensaje alguna vez y no responde, es por el trabajo. Oye, mira lo que te voy a decir, oye, Eduardito y el gordo, que ya no es gordo, era yo quien lo cruzaba cuando la doña lo mandaba para el club, mira más. Yo lo cruzaba. Tú tenías el restaurante abierto 24 horas, y tú sabes. Pero es verdad, Luis Pampa. Entonces, te quiero decir que nos vamos a juntar pronto. Pronto, pronto. Yo siempre iba a la emisora, pero como me quedo un poquito retirado, y tú sabes que con eso te pones, pero por ti lo voy a hacer. Voy a, no voy a decir lo que voy a llevar hoy, pero tú sabes que tú en mi corazón No me dejes los bollitos de yuca de la época. Pero la Pampa está todavía, Luis. Perdóname la pregunta. No, la Pampa desapareció después de un tiempo porque mi mamá le dio un pequeño rame. Perfecto, no hay problema, no hay problema. Y mi mamá y mi papá está vivo todavía. Fifirifi es el hijo mío. Sí, yo sé, mío, Fifirifi, mío, cuidado. ¿Usted no es Nueva York? Sí, todavía. Ese es el hijo mío, de verdad. Saluda, pues. Fifirifi. Parece un personaje. Fifirifi. Fifirifi. Mira como flaco. Un personaje infantil. Así es lo que le decíamos, Fifirifi. Dábamos vuelta, Fifirifi. Bueno, Luis, un abrazo. Gracias. El amigo Luis Pampa. Buenas. Bueno, Luis Pampa. Dime. Fifirifi. El experto en defensa personal. Perdón. Mecánico y locutor. ¿Cómo es? El maestro Aria hoy. El maestro Aria. ¿O fuera? Sí. No, pero... Pero el maestro Aria no era locutor. No, no era locutor. Era un personaje de la televisión. Aló. ¿Y dónde está el maestro Aria? En su taller, quizás. Aló, buenas. ¡Ochi! ¡Ey! ¡Obandi Camilo! ¡Ay! ¡Obandi! 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 Si yo no llamaba hoy, yo no me voy a sentir bien. Es verdad, es Obandi, sí. Y una pregunta, Obandi. Una pregunta por don Ochi. ¿Con qué te estás llamando? ¿Con el S22? Es una chacha la película. ¡Ah, ya! ¡Obandi! ¡Obandi! Cariño, cuéntame. No, te hemos estado haciendo... Una especie de reconocimiento, homenaje en el día de hoy a propósito de tu cumpleaños. Gracias, Ochi. Me llamó Tuer Vivo. Me llamó, yo, espérate, déjame ver qué es lo que está pasando. Y pongo la emisora y ahí veo que ustedes están haciendo la introducción de lo que será el podcast de la radio. Con Ochi Santos y Obandi Camino. Exactamente. Y donde vamos a arrancar con los engoladores. Me di cuenta y lo mencionaron a todos. Aunque tú lo defendías, pero ellos lo mencionaron a todos. ¡Ja, ja, ja, ja! Obandi, ¿pero qué? ¿Que tú no quieres saber de los engoladores? ¿O es que tú le tienes admiración a los engoladores? ¿Cómo es el asunto? Las dos son válidas. ¡Ay, ay mi madre! Al principio, Ochi, tú sabes que para poder entrar a la radio había que engolar. Había que engolar. ¿Y cómo yo entraba? Engolando. Y entonces tú, Obandi, tú llegaste a engolar entonces. Acuérdate, Ochi, que yo fui el último locutor que tuvo Radio Guarachita. ¡Ay mi madre! Y ahí había que engolar. Obligado. Ese era el casting. Entonces, por ejemplo, Obandi, ¿cómo tú tenías que decir, por ejemplo? Había un programa a las seis de la mañana, a las cinco de la mañana que yo abría la emisora. Con los merengues de Tatico Enrique y sus amigos. Que después... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Por ejemplo, en Radio Sima está Antony Ríos, y sus amigos. ¡Ja, ja, 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 ja! La hora de Tatico Enrique y sus amigos, José José y sus amigos, y por ahí seguían todos con sus amigos. ¡Ja, ja, 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 ja! La hora del son montuno. ¡Ja, ja, 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 ja! Y tú tenías que hacer todo eso, Obandi. Obligado, Jorge, si no me entraba, engolado. Y pero como tú decías, por ejemplo. Son las cinco de la mañana. ¡Ja, ja, ja, ja! Atención a la hora, atención a la hora. Cinco de la mañana. ¡Ay! Esa es H-I-A-W Radio Guarachita. ¡Engolado, Jorge! Y aparte de engolado, modulado. Modulado. No, modulado y engolado. Era... Mi esfuerzo era doble. ¿Por qué tú mencionaste? Mi esfuerzo era doble. Modulado y engolado. Dios mío. Porque mencionaron ahí locutores que modulan y locutores que engolan. Ahora yo tenía que hacerla a la dos para poder estar ahí. ¡Ay, mi madre! ¡Qué difícil, Dios mío! Mira, ahora que tú dices eso, Obandi, déjame hacerte esta anécdota que me aseguro que tú no la viviste ni la conociste. Aquí hay una emisora, Amaury, tú recordarás, Radio Clarín. Ok, claro. ¿Eh? ¿Tú acuerdas de Radio Clarín? Pero obviamente todavía queda Radio Cristal y ABC. Ok, pero entonces oye esto. En Radio Clarín había un programa que no recuerdo el nombre. Vamos a decir que fuera Amanecer Quisquellano. X, un nombre. Pero el programa era... Empezaba como a las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana, Amaury. El Diablas. El Diablas. Pero entonces, ¿quién hacía el programa? El programa lo hacía el director de la emisora. ¿Quién era el director de la emisora? ¿Quién? Era Santiago Lamela Geller, que fue un gran productor, locutor, director de... A las cuatro de la mañana. A las cuatro. Pero entonces, ¿qué hacía Santiago Lamela Geller? Él grababa el programa. Era grabado y entonces, a las cinco de la mañana, entraba en vivo don Guillermo Enríquez. Ay, el compadre. El compadre. Entonces, oye cómo era el truco. Él empezaba a hacer el programa, pero el programa estaba grabado, grabadito. Y en un momento dado, en un cue, Santiago decía, Guillermo, ¿qué hora es? Y ahí tenía que entrar Guillermo Enríquez en vivo, maestro. Las cuatro y media de la mañana. Gracias. Y seguía con él, pero estaba grabado. Acuérdate que la parte de dientes es enemiga del locutor. Mira, yo le estaba diciendo ahorita aquí, oh, Andy, y tú sabes que hay locutores que dicen que después de dormir, que graban. Bueno, pero tú conoces mucho. No podemos decirlo ahora. No lo podemos decir ahora porque está matando el podcast. Mira, Andy, no, pero tenemos que hablar de eso. A la gente le encantan estos temas. Hermanos, felicidades. Gracias, Jochi, por el pequeño homenaje. Pequeño porque me toca. Adiós, Andy. Cuídate mucho, Dios mío. O Andy Camilo, todo un personaje. Muy bueno, muy duro, Andy. Buena. Jochi, buena, ¿cómo estás? Bien, ¿qué me habla? Me habla Francisco Reyes, amigo tuyo de hace muchos años, señor asistente de Joseph Cáceres. Oh, de Joseph Cáceres, bueno. No te ganes, la niña, la niña, la niña, la niña, la niña, la niña. Si tú agarras la fecha de nacimiento y le sumas la fecha que estamos viviendo en 2022 y toda la fecha de nacimiento de uno de tus compañeros le sumas todo en 2022. Eso sucede cada un milenio. Ah, mira, no sabía. Cada un milenio sucede eso. Y le sumas la fecha de nacimiento. Y todo le va a dar 2022 a todos. Ay, mi madre. Eso sucede, mamá. ¿Y de dónde tú me llamas? De Samaná. Yo estoy viviendo en Samaná, Jochi. Yo tengo un programa de televisión. Me hice abogado. Y bueno, ya vivo aquí. Tengo mi familia y todo. Me quedé aquí en Samaná. Ah, qué bien. Un saludo para nuestra gente de Samaná. Mira, pero no sabía ese dato que tú me habías dado realmente. Bueno, haga la sumatoria. Uno, dos de ustedes para que ustedes puedan quedar 2022. Ah, bien, mi hermano. Gracias, hermano. Bueno, tú sabes. Hay los locutores que engolan, los que modulan y los que hablan natural. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.